El director técnico de Chapulineros de Oaxaca, Carlos El Capi Ayala, habló sobre el paso de su equipo, ahora ya con un par de victorias como local en Huizquilucan. Mira, ahorita digo el ajetreo ha sido intenso el estar viajando cada ocho días. El grupo creo que lo ha asimilado bien. Yo te decía que hasta que no terminara esta sesión de juegos como local fuera de casa, o sea, fuera de Oaxaca, podríamos hacer un balance. Ahorita, ¿qué te puedo decir? De dos partidos como local en Huizquilucan, pues hemos obtenido dos triunfos, o sea que estamos imbatibles ahí. Entonces, hasta ahorita resulta positivo. Nos toca este domingo nuevamente jugar de local allá contra Pioneros de Cancún. Y todavía tenemos un partido más allá el 20 de marzo contra Veracruz. Ese sería, de acuerdo a las pláticas con la directiva, ese sería el último partido ahí en Huizquilucan. Y ya posteriormente regresaríamos a Oaxaca. Prácticamente nos va a tocar cerrar el torneo aquí en casa. Y pues de alguna manera seguimos con el compromiso de seguir luchando y metiéndose en los primeros lugares para lograr esa ansiada calificación. Sobre su victoria ante Coyotes de Tlaxcala y lo que sucedió en Huizquilucan en el duelo ante Petroleros de Veracruz, nos comentó el Capi Ayala. Tú sabes que uno de esos partidos fue, se le ganó a Tlaxcala. Sin temor a equivocarme, futbolísticamente fue el mejor partido que ha hecho el equipo. Y no solamente en la parte futbolista, sino en la parte de intensidad, en la parte de nunca bajar los brazos. Porque prácticamente el gol lo conseguimos al minuto 80, o sea, ya por terminar y fue algo que nos sacó adelante. Este último partido, estamos esperando que ya la Federación Mexicana oficialmente nos dé los puntos. El equipo, en este caso, que nos correspondía el fin de semana, no se presentó y se marcó un defaul. Entonces, ya nada más estamos a la espera de que oficialmente se nos den los puntos y se nos otorguen los goles con los que se gana. Para también, de alguna manera, ya saber hasta dónde nos vamos a unir. Con imágenes de Raúl León, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.